Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños te has cantado hasta aquí Despierta Isabel, dirá que ya amaneció Y ahora los pajarillos cantan, la luna ya se perdió Y ahora los pajarillos cantan, la luna ya se perdió Querimos todos con gusto y placer a felicitarte Tu madrina y tu padrino te llevaron a pisar Y el Señor cuna te dijo, Isabel te has de llamar Ocas, miles y flores, este día voy a adornar Hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar Ocas, miles y flores, este día voy a adornar Gracias por ver el video